Lo dudo mucho, ya has revelado todo tu draft básicamente, la carta del draft flexible la juega mucho mejor el draft de Quincy Crew, vamos por un clásico Juggernaut, hay varios stuns, piqueo Juggernaut, listo, se acabó. El Juggernaut está genial porque de todas maneras tienes otro R que también puede dispelgarse cosas, va muy bien en contra de Nyx, en contra de Centauron, la niña además, también viene en contra de Wadlock. Void Envy, ok, esto también es un clásico de Envy, pero en esta partida en específico no sé si me parece el mejor juego de Void, sobre todo si estás en contra de un Viper, sabes, en la línea, en contra de un Lion, es como que el momento en el cual el Void quiera mandarse de cara, intentar hacer tema del daño con el Bash y demás, el Viper Scoop al piso y no va a tener ese follow-up con el Bash, ¿no? Fuera de eso, pues, pienso que de alguna manera tienen una oportunidad en la crono porque al menos estás contereando su carry, pero ¿cuál es el punto? Creo que no estás contereando a Cs&C. Va a estar regenerando tanto que no sé si le va a salir tan rentable al Abaddon estar tratando constantemente de jarrasear, ¿no? Sí, o sea, lo que quieres es asegurar las primeras oleadas de farm tranquilas para el diagnóstico, bueno, mejor dicho, evitar que te pulen los Cs, que te controlen el agro de la línea, y hay un par de curries que terminan cayendo en la parte inferior, sencillos de curries en bot, y sí, ya tiene nivel 2, tranquilo, le ha asegurado un poquito de nivel en la parte superior, MCs en rango de la torre, cuidado, presionado, un golpe más, y esto suena así, el First Blood le pertenece a Eterna Lemby y está por malcriado. Mientras tanto, el First Blood en la parte inferior, Zero, sobrevive a duras penas, así que lo dejamos con un 1 a 0 para Black and Yellow. Sí, y esto es un cambio de la tabla inesperado, ¿no? Eterna Lemby le estaba pasando bastante mal, pero sacarle el First Blood no es poca cosa, le ha caído muchísimo más dinero del que ha podido acumular en estos últimos intentos de farmeo, entonces muy buenas noticias para el hard carry de la escuadra de Black and Yellow. Mientras que Ubey también está presionando pesado, ¿eh? Jaguar puede buscarlo porque en 4 segundos pueden empezar a girarle. Le pregunto si realmente se quiere comprometer de esa manera en contra del Shadow Ward y la regeneración de la torre definitivamente no es la mejor idea, pero Jaguar lo puso en aprietos muy fuertemente con la ayuda del buen... es villicio. Ahí está, bueno, bajo. Sí, yo creo que todo esto se resume de todas formas a... ojo, el First Blood a punto de caer, eso puede ser un buen resumen. Un kill para Lelys. Yo creo que se resume a qué tan bien puede seguir Black and Yellow a pelear el mid-game, porque si no esto va a ser control total del Void Spirit, si al Jaguar no le está yendo tan bien. Pues sí, la verdad es que por eso lo decía, el Void aquí es fundamental, el Void Spirit, y creo que si hay alguna forma de frenarle el mid-game, puede el equipo de Black and Yellow encontrar suficiente farm para su Faceless Void, ¿no? Que sí es un héroe que farmea ítems que te ayudan muchísimo a farmear. Jaguar también, la diferencia es que creo que es un poco más impactante el crecimiento en ítemización de un Faceless Void que de un Jaguar. Igual eso se va a definir en lo que decía, que también pueden pelear el mid-game los chicos de Black and Yellow. ¿Quién farmea más rápido? Me atravese el Jaguar más rápido, ¿no? Bastante mal tratada la Windranger, así que es una liga súper cómoda para él. Sí, esto ha sido desde el primer minuto que empezaron a tradear. Pues la Windranger igual está tratando de recuperar, pero la realidad es que está 400, 500 de network de distancia en contra de CCNC, que para este minuto no es poco, ¿no? Focus Fire rápidamente colocado, pero mira cómo se lo va a terminar tradeando CCNC y además el tanqueo físico con el Resonant Pulse, lamentablemente. ¡Oh! ¡Es PG! Casi, casi termina matando a su compañero. ¿Puede escapar de esta? Jamsung lo busca, pero no hay ángulo para el invale. Ojo ahí con CCNC, ¿eh? Casi, casi que se equivoca. Es que con un punto en el Remnant, creo que sí lo hubiera matado de la Windranger. Solamente empezando a ganar territorio los chicos de Quincy Crew, ¿no? Y siguen presionando en medio. Es que la verdad, pues no le está pasando bien una vez más, ¿no? Sí, 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 está imponiéndose. Le está robando espacio de jungla. Está evitando que tenga un crecimiento sostenido. Y además, pues cada vez que trate de pelear es con el Focus Fire. O te lo tanquea todo con el Resonant Pulse, o se te escapa con el Astral Step. Una de dos. Tú escoges cuál es la forma en la que desperdicias la habilidad, la verdad. Sí, ya comenzamos a calder un poquito más los ánimos entre líneas, ¿no? Ciro también se queda bastante maltratado. Mantiene el mano a mano en contra del Abaddon. Cuidado, esperamos el Double Edge. Llega también el Impale. Conecta, tenemos equipo para lograr el escudo y lo termina logrando. También llega el Warlock, el Double Edge. Conecta. Y la segunda baja a favor del equipo de Quincy Crew, para lo cual tres héroes han sido necesarios. De igual manera, Sentauro tiene que abandonar la línea, dejándole total libertad al Jaguar de la parte inferior. Y es el peor escenario, ¿no? O sea, si Jaguar ya había tenido línea free, pues ahora que hay rotaciones y tal, está teniendo muchísimo más espacio. Windrun, de parte de Esk, para mantenerse con vida. Y la pelea por la runa, que hace Eternal Envy. ¡Ah, tiene crono! Ok, estaba buscando un pick-up, pero en el proceso termina cayendo Zero. La Windranger no es tan buena, seteando, ¿cierto? Cuando no ha ido mal en todo caso. Vyper entró, Vyper Strike, termina proqueando a Spike Arpa. Hace el daño demasiado grande, unos cuantos golpes ya del trato de todo el Ola Yamsung. Termina cayendo, y si es... Cuidado, las tres líneas no van muy bien, queríamos. Se perfila entonces para un Snowball el equipo de Quincy Crew, luego de haber sufrido tanto la partida pasada. Un poco anticlimático ver este nivel de dominio. Tres scores en la tabla de Network en primer puesto, ¿no? Ahí tenemos prácticamente un empate técnico entre Vyper y Juggernaut, seguido por el Boyd Spirit de CCNC. Y luego ya empieza a asomar la cabecita de Eternal Envy con su farmeo, que la verdad no ha sido malo, pero para el tipo de partida que tenemos enfrente, no va a ser suficiente para recuperarte. Solo te puedes confiar de la crono aquí, ¿no? Es tu elemento de recuperación, por así decirlo, un mal early. Ojo, van a defender, eh. Yo creo que la pueden defender. O sea, aquí podrían tepear. No sé por qué está solo MCs ahí. Esto realmente lo pueden defender los chicos de Quincy Crew, eh. Vamos a ver cómo están los estados de TP. Vyper puede tepear. Eh, Juggernaut puede tepear. Bueno, Juggernaut no lo necesita. Supongo que estás tradeando bot por medio, ¿no? Que también es valioso. Sí, es lo que te iba a decir. Una, que el Boyd Spirit no tiene mana. Y dos, que sí. Prefiero tradearlo por posición en medio. Qué mala atención. Creo que ahí el Vyper, pues, eh. Supongo que estaba esperando otro momento para el TPO. Estaba esperando un ítem porque le acaba de llegar, por cierto, el Rorofeiros. Y es suficiente para matar al Boyd. ¡Wow! Está a minuto 10 presionando Tierdope. Farmean. ¿Qué hace? Disculpa, hay que no. Bueno, vamos a darle el beneficio a la duda que llegar a Rorofeiros en minuto 10. O sea, no te lo esperas, ¿no? Sí. Y eso es lo que probablemente quiere usar aquí, eh. Zero, al menos con el Hull of Defiance, puede decir que no tiene mucho miedo. Pero esta es una estampida defensiva. Mientras que en la zona central tenemos un Shuckle Shot. Colocarlo siempre de Vyper. Este es un kit de muchísimo valor. Con la cronofra termina conectando, pero por alguna razón... Esk se mete a la crono. Innecesario totalmente. Finger of Death para matar al Mix Assassin. Failure Boy no puede hacer gran cosa. Hex inmediato y no tiene camino de salida. Punta de golpe será. Y el intercambio favorable para Quincy Crew, a pesar de que Vyper valía un buen manojo de billete. Sí, no... No es un buen tradeo, la verdad. Failure Boy nuevamente muere. Se consecutiva, eh. Seguidita ha salido. No es que haya pasado mucho, pero digamos. Sí. Ya estamos hablando de un Juggernaut que va a ser demasiado útil. Unas cronos que no van a tener suficiente daño para matar. Muy buenas posibilidades de voltear las teamfights. Y Lely se está matando. Es que está matando mucho con ese Rod of Aeros alrededor del mapa. Y no va a parar. Aquí el equipo de Quincy Crew puede simplemente seguir presionando líneas y obligar a Black and Yellow a hacer esto. Pelear. No hay crono, eh. Sí, me destraba totalmente ese tercer pick de Windranger. Tercer, cuarto pick. No me acuerdo cuál fue, pero me destraba totalmente. No me da razón. En top. Vamos a ver si hacemos algo en contra de Jagger. Mix logra Vendetta. Cuidado. Se la huele. Play Fury. Ahí visión. Tiene TP. Ahí gira uno. La Windranger la recontra. Sí. ¿Qué está haciendo Esk? No se entiende mucho cuál es su plan de juego. Tiene prácticamente 30 árboles alrededor para pegar el Shackle cuando el Juggernaut se mete a buscarlo y sin embargo no lo hace. Y eso que tenían Golem ahí los chicos de Black and Yellow. Y lo que puede haber sido un kill encima del Juggernaut o al menos un intento de terminar siendo más bien la muerte de Jamsumi. ¡Cuidado! Porque Ubey también ha sido revelado por CCNC. ¡Wow! Este es otro juego definitivamente. Sí. Cuando la Windranger mete Power Shot le canta la intención al Juggernaut. O sea, y el Juggernaut... ¡Ah! Es un Power Shot. ¿Para qué voy a girar? Ni siquiera me ha conectado. O sea, juegas seguro. Juegas con esa mentalidad. Apenas conectó el Power Shot, giró. El Nicky va a haber colocado el Impale primero. La Windranger solo tenía que esperar nada más. Mientras tanto, en la parte inferior Centauro termina cayendo a manos del Omniflash del Juggernaut. Es que esto fue un smoke para encontrarse con un Abaddon 5. Al que ni siquiera puedes focusear porque ya tiene World of Time. Es un desastre táctico para el equipo de Black and Yellow. Con los pocos smokes que tienen que pueden convertir en kills con el combo de Crono y Golems. Ya ni siquiera eso tienen. Estampira para buscar una vez más algún pick-up. Pero está solo el Abaddon mientras que Lely se encarga de Esk. ¡Wow! Y no pueden hacer nada contra el Abaddon. ¡Mira el Abaddon bailando en contra de 4! ¡Qué terrible! Sí, me mantengo, eh. No creo que haya mejor forma de describir esta partida que desastre táctico. No te sale el smoke en rotación. Te juntas de a 4 para igual tener que correrte de un Abaddon mientras te matan a tu mid laner que está jugando su Dota. Aquí hay una Crono para matar al Juggernaut, pero rápidamente el Earth Spike de parte de MS es para una vez más desperdiciar una habilidad tan importante. No. 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 No.